Y el Papa Francisco ha llegado a Tailandia en su viaje apostólico internacional número 32. El pontífice va a visitar a la minoría católica en territorio tailandés en sus tres días de gira. El Papa va a abordar temas como el tráfico de personas, las negociaciones de paz. Juan Pablo II, él fue el último jerarca de la Iglesia Católica en visitar Tailandia hace 35 años.